Son la mejor generación y se están muriendo Son los que nos educaron y se están muriendo Son los que más sufrieron y se están muriendo Son los que más trabajaron y se están muriendo Nos ayudaron sin recursos, son los que más cotizaron Ellos levantaron el país y hoy se están muriendo Solos, sin compañía ni calor, se están muriendo Sin sus hijos, sin sus nietos, se están muriendo En naves espantosas sin vida, se están muriendo En soledad y asustados, se están muriendo Nos ayudaron sin recursos, son los que más cotizaron Ellos levantaron al país y hoy se están muriendo Nos ayudaron sin recursos, son los que más cotizaron Ellos levantaron el país y hoy se están muriendo Hoy se están muriendo solos